Este es el rango por supuesto haciendo de las suyas y bueno, con la representación del gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdés, demos la bienvenida al licenciado Armando Leison Castro, director general del Instituto Sinaloense del Deporte. Bienvenido. También con la representación del ciudadano presidente, Manuel López, Daniel Sochi Huenciso, damos la bienvenida al licenciado de la inspección y normatividad. Bienvenido, muy buenas tardes. A Patricia Higuera Hinojosa, coordinadora de la región 1 de la CONADE, bienvenido. También presente esta tarde, en esta pista de tantas, el director general del Instituto Subcaliforniano del Deporte. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. El profesor César Danielos de la Universidad del Deporte de Baja California también nos acompaña. Buenas tardes, gracias. Damos la bienvenida también al licenciado Sangreza, director general del Instituto del Deporte de Sonora. Hacemos caso. Damos la bienvenida también al mayor Leon Horacio Reyes, director de Seguridad Pública Municipal en AOME. La bienvenida también al director del Instituto Municipal del Deporte en Guasave, Elena Flores Gámez. Agradecemos la presencia de Manuel López Juan, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo. Agradecemos la presencia de Manuel López Juan, presidente de la Asociación Estatal de California. ¡Agradecemos! ¡Agradecemos! También al licenciado José Luis de Ponzo. ¡Añillos! 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 La señora femenina que no podía faltar y le da mayor realza a este evento, la señorita Mónica Irene Rávagos, señorita Ahome. Muy buenas tardes, bienvenida. Por supuesto, también a toda la gente, a los vecindores del honorable Ayuntamiento de Ahome a los funcionarios municipales, medios de comunicación, partidos de familia, entrenadores, jueces y público en general. A la dirección de atención a la dirección de atención a la dirección de atención a la ¿Lo grabaste? Muy buenas tardes 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 Muy buenas tardes